Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan con Alodoc, un espacio para que hablemos de salud, bienestar y sobre esos temas jurídicos. Hoy estaremos tratando la tendinitis, síntomas, causas y cómo prevenirlo. Comencemos. Y para hablar precisamente de esas causas y síntomas, hemos invitado al médico fisioterapeuta Germán Mejía, bienvenido al consultorio de Alodoc, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, ¿y usted? Muy bien, cuéntenos, ¿qué es la tendinitis? Bueno, primero les voy a hablar del tendón. El tendón es una banda fibrosa, es un cable que conecta el músculo con el hueso para ejercer tensión y poder mover una articulación. Su función es transmitir las cargas del músculo al hueso para poder mover la extremidad. La tendinitis, como su definición lo dice, es la inflamación del tendón. Esta se presenta generalmente por sobrecargas, por movimientos repetitivos. Se presenta tanto en amas de casa, en deportistas, se presenta en niños, en los trabajadores. Y muy dado en todos los pacientes, aquellos que hacen repeticiones muy frecuentes, valga la redundancia, y están en ese trabajo constantemente de ejercer movimientos. ¿Podemos hablar que los deportistas o las personas que practican ciertas actividades están más propensos a sufrir de la tendinitis? Sí, claro. Todos los deportistas, las amas de casa, los trabajadores, el solo hecho de ejercer fuerza, de realizar movimientos repetitivos, implica una pequeña sobrecarga o una gran sobrecarga sobre el tendón para que éste se inflame y produzca dolor. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden identificar nuestros televidentes para definir o distinguir qué están sufriendo de tendinitis? Bueno, generalmente, el se siente es un dolor tanto a la palpación como al movimiento, una tumefacción. La tumefacción se define como la sensación de edema o de hinchazón o limitación funcional al mover la extremidad o determinada parte del cuerpo donde se va a sentir el dolor. ¿En qué partes del cuerpo se pueden presentar? Bueno, más frecuentemente las lesiones de manguito rotador en deportistas, en amas de casa, las lesiones de codo también se pueden presentar en amas de casa, en deportistas, en trabajadores, el paciente oficinista, los que están utilizando constantemente el teclado, el mouse, las tendinitis de muñeca y otro tipo de deportes y actividades. Tenemos acá en nuestra pantalla unas causas que yo quiero que usted y yo les comentemos con nuestros televidentes, las causas de la tendinitis. Tenemos entonces la primera, pueden ser diversas, una lesión sobrevenida por la práctica deportiva como usted nos estaba insistiendo ahora, una sobrecarga, también podemos hablar la edad, que es con pérdida de elasticidad. Sí, se pierde elasticidad, se pierde la capacidad de flexibilidad del tendón y del músculo y cualquier sobrecarga que haya sobre ese tendoncito lo irrita y empieza a haber dolor. Bueno, hablábamos de enfermedades como la diabetes o la artritis rematoide. Rematoide, sí. Esa también puede provocar la tendinitis. Sí, claro, la sola deformidad en la articulación, en la rigidez, implica que se pierda la elasticidad en los músculos, en los tendoncitos y por eso se presenta la diabetes con los problemas circulatorios que conlleva. Recordemos que el tendoncito también tiene nutrición sanguínea y entonces se pierde ese componente circulatorio y va a afectar el tendón. Y por último, hablamos de la degeneración del tendón. ¿Qué significa eso y qué impacto tiene en el paciente? La degeneración del tendón, eso generalmente se presenta con la edad. Es el nombre que se le da como la tendinosis, se da más bien con el tiempo. Cuando el tendoncito está sometido a cargas, a repeticiones constantes, durante tiempos prolongados, se va deshilachando, se va desgastando. Ese término se conoce como la tendinosis. Entonces, es el hallazgo radiológico que encuentra el médico radiólogo a través de la ecografía o la resonancia para determinar la degeneración del tendón. Se va volviendo desflecaíto, deshilachado, con pequeñas grietas y es el término que se utiliza como la tendinosis o la degeneración del tendón. Doctor, ¿existen varios grados o fases de la tendinitis? Sí, claro. Por ejemplo, la tendinitis se clasifica en aguda, subaguda y crónica. Entonces, hablamos de una etapa aguda de una a tres semanas aproximadamente. La subaguda entre tres y seis semanas. Y crónica que va de seis semanas en adelante hasta meses o años si no se trata. ¿Qué pasa si una persona no acude a tiempo a ese especialista? Vea, si no se acude a tiempo, queda con un dolor crónico, persistente. Incluso puede llegar a tal punto de que el tendoncito se rompa. Y ahí es donde tiene que intervenir el ortopedista realizando un procedimiento que se conoce como tenorrabia, que es la unión o suturar nuevamente el tendón para poderlo reparar. Si hay garantías en el tendón, me explico. Si es un tendoncito que tiene buena calidad, que tiene buena textura, que no está muy deshilachado, el ortopedista puede reparar el tendón con buena garantía. Pero si es un tendoncito en un paciente de edad, si es diabético, que el tendoncito ya se encuentre muy desgastado, muy deshilachado, que no dé garantía de la... que la cirugía no le favorezca. Se hace lo posible por tratar de mantener su funcionalidad, pero siempre queda deteriorado. Doctor, ¿es una enfermedad que produce algún tipo de dolor? ¿Son dolores fuertes? Sí, sí, claro. El dolor puede ser leve, moderado y severo de acuerdo a su gravedad. Incluso hay factores que lo agudizan, por ejemplo, el frío. Los ambientes fríos. Hay pacientes que manifiestan que con el frío se presenta aumento del dolor. Aquellos que dicen, hombre, yo tengo una tendencia del manguito rotador y cuando prendo el aire del carro, cuando sale el aire, me pega en el hombro, hermano, y el dolor es impresionante. Me imagino que por esa época, cuando las redes sociales juegan un papel como importante y están también los menores tan pegados a estos computadores, ¿qué ejercicios o qué pausas podemos hacer con estos menores para evitar que ellos también puedan sufrir de esto? A ver, en los niños y en los jóvenes no es muy frecuente este tipo de tendinitis, pues como en las manos, en los brazos, ellos tienen un componente elástico y cartilaginoso mayor que el de un paciente adulto, pero no está de más decirle al joven que por favor trate de hacer pasos activos y se le enseñan pequeños ejercicios de estiramiento, que eso lo encuentran en las redes sociales. Hay pequeños videos donde hay instrucciones para todo ese tipo de estiramientos y prevenir las lesiones en ellos también. ¿Quién y cómo se diagnostica la tendinitis? Bueno, la tendinitis la diagnostica, puede ser diagnosticada por un fisioterapeuta, un médico general, médico deportólogo, el fisiatra o el ortopedista. ¿Existe algún tratamiento para eso? ¿Es necesario medicarlos o muchas veces solamente se requiere con estas terapias, con estas fisioterapias? Sí, por ejemplo, el paciente entra a consulta y manifiesta que tiene un dolor en determinado músculo, uno entra a evaluarlo y diagnostica la tendinitis. Generalmente se mandan analgésicos, antiinflamatorios, algunas medidas locales en la casa, el reposo, evitar actividades que conlleven al dolor del músculo. Uno les dice que pueden utilizar compresitas humedocalientes, pueden aplicar compresas frías o hielo. Y muchas veces cuando eso no sirve hay que ordenar la fisioterapia. O cuando uno como médico sabe que el paciente con esas medidas locales no mejoran, se le remite a fisioterapia. Doctor, este espacio precisamente es de pedagogía, de informar a los televidentes, pero sobre todo de que ellos tomen conciencia de que es importante visitar al especialista, que por ningún motivo es recomendable automedicarse. Este también es un caso muy particular en el que debemos insistir a nuestros televidentes. Sí, porque ya se nos volvió muy común en nuestro medio de que cualquier dolor es motivo para no acudir a la consulta médica, sino para visitar la farmacia de la esquina. Porque uno muchas veces dice, tengo un dolor, y entonces el farmacéutico lo primero que dice, le tengo la solución, tengo este antiinflamatorio, este analgésico, este, este y este, le tengo el matrimonio inyectado, o sea, los dos medicamentos combinados, una sola jeringa y sale. Tenemos una pregunta que nos hace uno de nuestros televidentes al correo electrónico alodoc.telemedellin.tv, lo invito para que leamos esta pregunta. Armando Soto nos pregunta, ¿qué es bueno para desinflamar los tendones? Bueno, para desinflamar los tendones, como ya lo había dicho, se manejan los antiinflamatorios, el reposo, el hielo local en la parte, en la parte donde se sienta el dolor o las compresas húmedo calientes. ¿Qué es lo más correcto? Que el paciente no se automedique, que acude al médico o que vaya al fisioterapeuta para que éste le enseñe específicamente qué puede hacer, porque hay pacientes que dicen, doctor, usted me mandó unos antiinflamatorios y sentí mejoría siempre y cuando me toma los medicamentos, o sea, mientras, mientras tiene el efecto terapéutico, después de eso vuelve y me aparece el dolor. Mientras que el médico o el fisioterapeuta, si el médico conoce estiramientos o de unos tipos de ejercicio, le puede dar esos tips para hacerlo en la casa y puede favorecer que no aparezca el dolor o que disminuye el dolor. O sea, que es normal que vuelva a repetir, una persona puede sufrir varias veces de tendinitis. Y de la misma parte, no solamente en una sola parte, en la misma parte se puede presentar muchas veces, es una tendinitis mal cuidada, puede volver a reaparecer y el dolor se puede cronificar, puede haber limitación de la función y llevarlo tanto a una incapacidad y ya van a haber pérdidas laborales. Doctor, para concluir, una reflexión o más una invitación de cómo prevenir esa tendinitis, que suele ser muy común, como usted decía, en las personas adultas, no son esos deportistas. Sí, vea, por ejemplo, hemos tenido pacientes en nuestro consultorio, amas de casa y pacientes del común que nos dicen, vea, yo hago movimientos repetitivos todo el día en mi empresa o en mi trabajo. No me duele nada por el momento, pero hay veces que llego a la casa y me siento muy fatigado de la extremidad, pues que estoy trabajando constantemente, pasando cajas de un lado a otro. Yo vengo a que me enseñe estiramientos, ejercicios de fortalecimiento para practicar en la casa y para realizar en mis pausas activas. Doctor, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación acá a Analodó, que esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos con el doctor Hernando Eli con un tema muy importante. Y como les prometí antes del corte de mensajes institucionales, ya se encuentra acá en nuestro estudio el doctor Hernando Eli y vamos a hablar de injuria y calumnia. Diario nos injurian, diario nos calumnian. Pero todo el mundo confunde estos dos términos como si fueran iguales, pero tienen marcadas diferencias. Cuéntenos, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué es la injuría? Bueno, toda persona por el hecho de ser persona, nace con el debido, el merecido respeto que le deben brindar los demás. Esa es la honra. El buen nombre es el que se construye a través de la actividad laboral, profesional, independiente o dependiente de otros. Cuando usted es muy buena periodista, construye un muy buen nombre. Y se le puede afectar cuando alguien le atribuye algo relacionado con esa actividad que demerita lo que usted ha construido en el medio. Eso es injuria. Lanzarle, atribuirle hechos que no son ciertos, pero que le afectan a usted su honra o su buen nombre. ¿Quiénes pueden incurrir en esa injuria? Todos. Lo que pasa es que, ¿qué necesitamos para que se constituyan a verdadera injuria? Que quien lanza o le hace atribución a otro de un hecho deshonroso lo haga con el propósito de demeritarlo, de afectarle su buen nombre, su dignidad. Cuando se tiene esa intención, se trasciende entonces en el campo penal. Se incurre en el delito de injuria. ¿Por qué valga colocar un ejemplo? Ay, pero usted es tan feo. Pues eso puede afectarle su ego. Pero es como que me dice feo si yo soy hermoso. Pero es que esa persona no me está diciendo feo porque tiene el ánimo de afectarme, sino porque es su estilo, tenemos la confianza, tenemos la relación. Pero siendo yo el modelo, si lo fuera, ¿no? Qué bueno sería. Bueno, modelo de figura, ¿por qué no? Y me dijeran feo, yo puedo decir, oiga, venga, usted me está injuriando. Usted me está afectando mi buen nombre en el medio del modelaje. Siendo tan simple eso, pero es cuando se tiene la intención de afectar, de dañar. Pero si es el simple de saludo, el trato cordial de todos los días, no se incurre en el delito de injuria. Ahora, la injuria puede ser tanto verbal como de hecho. Hace unos años ocurrió en la ciudad de Manizales que un joven le tocó la cadera a una dama. Fue judicializado por el delito de acto sexual. Pero, ¿qué dijo la corte? No, eso no es un acto sexual, porque para que se hable de acto sexual se necesita que en quien ejecuta la acción, quien le toca la cadera a la dama, disfrute sexualmente de ese tocamiento. Como no hubo ese disfruto, porque fue un acto momentáneo, una inmediatez. Sí le afectó su dignidad, sí le afectó su dignidad frente a terceros. Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, a esa niña le gusta que le toquen las caderas y que se lo toque cualquiera en la calle. Entonces, la corte cambió esa sentencia condenatoria de acto sexual por el delito de injuria por vía de hecho. Entonces, se puede incurrir en injuria para sintetizar, no solo con la palabra mal lanzada, sino también con un tocamiento que no produce placer en la persona que lo hace, pero sí le afecta la dignidad al otro. Usted me ha insistido y me recalca mucho que los televidentes entienden por estos casos reales. ¿Qué pasa, por ejemplo, una vecina que en su barrio le dice a la otra, es que usted es una mala madre, usted sus hijos los cría el municipio, como dicen así, porque ellas son con estos refranes muy coloquiales. ¿Qué pasa, ahí le está cometiendo una injuria o una calumnia? No, para que se hable de calumnia se necesita que yo le atribuya al otro un hecho constitutivo, un delito. La norma dice un hecho típico y para entenderlo como hecho típico se necesita que yo le atribuya al otro que es una persona delincuente. Valga decir, ah, es que usted es un traqueto, que en la jerga popular no es otra cosa que un mafioso. Y el mafioso se entiende que está al margen de la ley que tiene por actividad el narcotráfico. Cuando yo le digo al otro traqueto con ese ánimo de afectarlo, de perjudicarlo, y lo hago públicamente y por un medio eficaz, puedo estar calumniándolo. Pero tiene otro ingrediente, que por lo menos se haga frente a una autoridad, puede ser policía, administrativa o judicial. Por eso hay que hacer ese delincuente que es muy delgado, es muy tenue. La diferencia entre la injuria y la calumnia. Ahora, la calumnia se puede hacer bajo juramento. Cuando yo falsamente le atribuyo a otra persona un delito que no ha cometido. Pero también esto raya con otra cosa que se llama falsa denuncia contra persona determinada. De ahí la sabiduría y experiencia de nuestros fiscales y nuestros jueces para hacer ese delincuente tan tenue entre la injuria, la calumnia y la falsa denuncia contra persona determinada. ¿Tiene mucho que ver con juzgar a las personas o no es así? Lo que pasa es que usted la puede juzgar moralmente por su comportamiento. Ah, es que usted es una libertina porque llega todos los días a las cuatro de la mañana a su casa. Pero nadie sabe dónde viene usted, usted puede ir de su lugar de trabajo. Pero el vecino que la va a entrar todos los días a las cuatro de la mañana dirá, bueno, pues esta muchachita la pasa de rumba en rumba, es una libertina, es puntos suspensivos. Eso le está afectando a usted su dignidad frente a las terceras personas que escuchan esa censura que le están haciendo a usted de manera infundada. Si en quien le hace la atribución a usted de libertina, de mujer descarriada, que siempre llega tarde a la casa, lo hace con la intención de afectarle su dignidad, su buen nombre frente a la colectividad, frente a la sociedad, perfectamente incurre en el delito de injuria. Doctor Hernando, ¿quién utiliza las redes sociales para divulgar ciertas intimidades de esa otra persona? ¿Está ahí cometiendo una calumnia o una injuria? Depende de lo que esté divulgando. El peligro de las redes es cuando usted ya tiene tanta confianza en el receptor de lo que usted le comparte. El tal WhatsApp, discúlseme si no se dice así, yo soy muy malito. No, está muy bien, doctor. Así está bien dicho. Muchas gracias, muy querida. Se utiliza ese intercambio de información y a veces de intimidades. Un diálogo con algo de morbo, con algo de sexualidad, o se comparten secretos muy íntimos y luego se divulga. Ahora, si se divulga accidentalmente, pues el delito de injuria no admite la culpa, tiene que ser absolutamente doloso. La diferencia entre culpa y doloso es, doloso es cuando yo quiero hacer, hago y con el propósito de dañar, de afectar. Culposo es cuando producto de la negligencia, falta de experiencia, de prudencia, yo digo lo que no debo decir. Eso sería una conducta culposa que no la sanciona en materia de injuria el código penal. Ahora, utilizar las redes como ánimo de venganza puede constituir la injuria, dependiendo del tono, entre comillas, como se divulgue esa información. Yo insisto que las redes como medio de comunicación interpersonal son maravillosos, pero quien comete el error de descubrir el alma, descubrir secretos, asuntos personalísimos, asume el riesgo que se vuelva noticia pública, correo de brujas y su buen nombre se puede ver enlodado. Pero quien lo transmitió o retransmitió, hay que exigirle para sancionarlo penalmente, que lo haya hecho con la intención de dañar. Si no tiene esa intención, solamente se nos queda en el reproche moral. En el caso de los medios de comunicación, es una responsabilidad que tienen muy grande en cuanto a la ética y a esa información que están transmitiendo a sus televidentes. ¿Puede un periodista caer en eso, en la calumnia, en la injuria? ¿Y cómo se castiga eso? A ver, en el periodismo, y yo que apenas estoy empezando en el medio, llevo siete añitos aquí como empírico, he aprendido de ustedes que una cosa es informar y otra cosa es opinar. Cuando usted opina, debe saber opinar, porque es que la opinión es un juicio de valor, es una comparación, es una ponderación, es una confrontación. Cuando usted hace esos juicios de valor y le imprime morbo, mala fe, usted puede incurrir perfectamente en la injuria. Usted como comunicadora, como periodista, usted puede informar. ¿Qué informa usted? La existencia de un hecho para que lo conozca en la comunidad, llamado televidente o radioescuchas. Pero no le adorna, no le acompaña opinión personalísima que trascienda en el buen nombre o en la dignidad de las personas. Ejemplo, capturaron a Hernando Grisales, voy a ponerme como ejemplo, capturaron a Hernando Grisales porque mató a la esposa y esa es una porquería y esa es un homicida. No, que ese calificativo que usted me lo está haciendo, está afectando primero mi presunción de inocencia, mi buen nombre. Ya me está colocando como un criminal frente a tercero. Pero si usted dice, Hernando Grisales fue capturado porque mató a la esposa, usted no está opinando, está dando a conocer un hecho que ejecutó Hernando Grisales y la comunidad se va a enterar, que fue lo que yo hice. Pero será un juez el que diga si lo hice accidentalmente, con culpa, con dolo, con preterintención. Después hablamos de esas tres cosas, dolo, culpa y preterintención. Es que aquí los temas son maravillosos. Usted nos va dando insumos y los televidentes también. ¿Qué castigo puede llegar a tener una persona que calumne o pueda injurir a otra persona? Las sanciones son mínimas. Primero, la multa frente a la injuria es conciliable. Es decir, quien hace esa imputación, le atribuye a otro un hecho que le afecta a su dignidad, simplemente se puede retractar por el mismo medio en que hizo la afirmación. Es que el tema se presta para tantas cosas. Una cosa es que usted y yo aquí en nuestra intimidad de amigo, de compañero de trabajo, yo le diga a usted, óyame, usted tan hermosa, siendo fea, o usted tan linda o tan fea, siendo hermosa. Pues es que no salió de nosotros dos. Ahí no hay injuria. Eso es un diálogo y usted podrá decirme, bueno, hasta hoy somos amigos. Cuando yo ya le agredo a usted públicamente y trasciende y usted me denuncia, yo puedo reconocer mi error y me puedo retractar. Entonces, no toda manifestación que constituye injuria, aunque merezca la sanción, no siempre termina con imposición de sanción. Si yo me retracto por el mismo medio, simplemente termina la acción penal. Doctor, para concluir, una última reflexión con este tema de la injuria y la calumnia. La palabra lanzada es como la flecha lanzada, no tiene reversa. La pluma que le saca a usted la gallina no la puede volver a poner en el mismo punto. ¿Qué significa con eso? Cuando usted hace una afirmación temeraria, infundada, mentirosa, agresiva, que trasciende en la dignidad, en el buen nombre del otro, por más que usted se retracte, el daño ya está causado. Porque quien escuche no siempre va a escuchar la retractación. Entonces, cuando alguien escucha una falsa afirmación contra una persona, ya se crea esa idea, que lo que se dijo contra esa persona es cierto. Si quien hace esa afirmación luego se retracta y esa persona que escuchó no se enteró de la retractación, pues para él sigue afectado el buen nombre de esa persona que fue víctima en principio. Conclusión, las cosas lindas se pueden decir, las cosas bellas se pueden decir, pero cuando las cosas tienen veneno, tienen esa oscuridad, es mejor no decirlo, o por lo menos dígalo en la intimidad de dos, para que no sea un tercero el que haga evaluación y termine difundiendo esto en correo de brujas, hoy tan normal en las redes. Y ustedes recuerden que pueden compartir sus inquietudes, sus preguntas. Si quieren que el doctor Hernando Alí les conteste esas inquietudes jurídicas, pueden escribirnos a lodoc.telemedellín.tv. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!